¡Suscríbete! 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 Que se tienen que cargar al otro pana Pa' ver al alfa, pa' tener concierto Aunque no quepan, se meten Señores, ustedes saben como es el dominicano Y eso está bien, porque es a ver al alfa Y mientras más entradas son Más dinero se recauda Mientras más gente vaya, es más Boni, pero el alfa Vi unos cuantos comentarios Ignorantes, que decían No, porque ahora el alfa Va a ser el Madison, y hay muchos Que han dicho, que no Que el alfa ahora es el más humilde, señores, no Yo quiero aquí salir en defensa Del alfa, porque se lo merece Hay que defenderlo cuando se lo merece Que es en su mayoría de veces, porque digo Eso, espérense, todavía no vayan A depositar veneno Los anti-alfas no depositen Veneno aún, miren, lo que yo trato De decir es que el alfa es un Artista que cuando tiene la oportunidad De resaltar su país Lo hace, que no esté dando Muchas colaboraciones con los Artistas del patio, es una cosa Y ya eso es negocio, señores Yo me imagino que ya él los ve en la calle Comparte, les da un consejo Les da una palabra de ánimo Le dice esto, lo otro Pero que él no haya grabado Con todos, es Yo me imagino que el alfa esté Esperando su momento Eso es su tiempo Todo eso es un negocio Entonces No sé, el alfa va a llevar invitados Es obvio, porque No lo va a hacer solo Él lo podría llenar solo Pero no lo va a hacer solo Porque no tendría Como ese sazón Obviamente las personas van a ir Y van a querer O sea, van a querer Ver un artista diferente Van a ir muchos Que, tú sabes que el dominicano Ustedes saben que el dominicano Le gusta el coro Y muchos que no son fanáticos del alfa Se van a tirar para allá Pero No importa O sea Van a querer ver al Cherry Van a querer ver A otro artista Vamos a decir Braulio Que lo tiene prendida Sequi, etc Señores Y hablando de esto Voy a aprovechar ya Para concluir el video Ya casi estoy terminando Si imaginan ustedes Digo yo Soy yo diciendo esto Sería épico Que Rochi RD Sea uno de los invitados Del alfa Para hacer el estadio Olímpico Yo diría que el estadio Olímpico Habría que subir gente Hasta en helicóptero Para ver eso Porque miren Eso sería Uff Épico Y yo digo Que debería pasar eso Porque a pesar de que Rochi Me iba tirándole su puya Y su rafagazo al alfa Es dominicano Y es un exponente Y bueno Yo me gustaría ver ahí A Rochi En esa colada Yo no sé ustedes Me gustaría ver a Rochi En esa colada Sería épico Sería épico Sería great Pero vamos a dejarlo Hasta aquí Suscribanse al canal Activen la campanita De notificaciones Les invito A que sigan Apoyando el contenido Y nos vemos En la otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!